¡Bravo, bravo! Después de haber comido la paz y barco en su infección, y de haber distribuido la santa en la escena, Jesús mató lo que encontró, como de costumbre, los padres del Señor, y subió al segundo de la santa. Tú Jesús, sabes que ha llegado el amor, y vienes a la máxima prueba del mundo, pero en tu infección, en tu interior, mal, sientes bien, te abone a una iglesia, ante la idea de sufrir, toda la enfermedad del mal, te brota como un viento, habla por él, padre, todo es posible. Padre, aparta de mi vida, pero en tu corazón, te siente como un viento, y hay unidad de sensibilidad, pero no será que a mi voluntad, sino a la tuya. Padre, con el Espíritu Santo, abre vuestros corazones a la sensación de mi voluntad, para que tengamos la fuerza de vigilancia del corazón de Jesús y su compadre, y para que la participación de sus sufrimientos, nos permita experimentar la fuerza de la resolución. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a vosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, danos hoy, nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen caer en la tentación y ir al mundo del mal. Gracias. 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 Gracias.